y para que de una forma u otra sean patriotas significativos y valerosos para la paz. Bueno, hemos recibido apoyo de la Presidencia de la República en cuanto a los recursos y como han podido observar en los últimos operativos de la defensa civil, se ha destacado con mucha presencia en todas las carreteras, en los cruces de camino, en los lugares de mayor incidencia de accidentes y hemos establecido la gran cantidad de puestos de socorro que ustedes han visto, con todo lo que lleva a un puesto de socorro, medicinas, personal capacitado en la atención prehospitalaria, ambulancias, hemos recibido un buen apoyo de la Presidencia de la República. ¿Ustedes hablan de que están inversos en un proceso de reunión de nuevos voluntarios? No, no, la defensa civil tiene muchos voluntarios. Por ejemplo, en Navidad teníamos alrededor de 8 mil voluntarios integrados a las labores del operativo y para Semana Santa siempre se integran más. Pero nunca está de más invitar a la ciudadanía, a los jóvenes, mujeres, que se integran a la defensa civil. Este es un quehacer importante para la patria porque va a contribuir con la preservación de la vida de nuestros conciudadanos. Gracias. Gracias.